En horas de la noche de este miércoles, residentes de las comunidades de Aslor, Guisa, Estanzuela, Honduras, junto a otras localidades, participaron en una mechonada en la cual anunciaron que para el próximo mes de octubre realizarán un movimiento vulgario, exigiendo a las autoridades la solución a varias problemáticas que afectan en la zona. Mira, esta mechonada es parte del proceso de lucha que llevan los moradores de Aslor, Guisa, Estanzuela, Honduras, Laguneta, entre otras comunidades que han decidido salir a protestar y a movilizarse porque lucen abandonadas. Las autoridades lo han engañado en numerosas ocasiones y le han prometido que le van a construir su calle y no le han construido nada. Le han prometido que le van a regularizar el agua a toda esta comunidad que no le llega y no han resuelto nada. Pero hay muchas de estas comunidades que no cuentan con el circuito 24 horas. Y ante esa situación, los moradores de estas comunidades no se han quedado con los brazos cruzados y han iniciado o han llevado un proceso de lucha que hemos hecho diversas actividades y que en asamblea que se hizo con todas estas comunidades convocaron a un movimiento vulgario para el 16 y 17. Afirman que están abiertos al diálogo siempre y cuando este traiga consigo la solución a las necesidades que poseen, entre las que citan la deficiencia de agua potable y energía eléctrica, así como el mal estado de sus calles. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.